El Dios que en Cristo nos invita a ser justos y equitativos Esté con cada uno de ustedes Del Evangelio según San Marcos Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos Para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones Ellos fueron y le dijeron Maestro, sabemos que eres sincero Y no tienes en cuenta la condición de las personas Porque no te fijas en la categoría de nadie Sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? ¿Debemos pagarlo o no? Pero él, conociendo su hipocresía, les dijo ¿Por qué me tienden una trampa? Muéstrenme un denario Cuando se lo mostraron, preguntó ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron Del César Entonces Jesús les dijo Den al César lo que es del César Y a Dios lo que es de Dios Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta Practicar la justicia Ser responsables y consecuentes En la administración de lo temporal De las cosas del mundo En nuestras cuentas En nuestros impuestos En cómo administramos la economía doméstica Etcétera Será una garantía De cómo también cuidamos las cosas de Dios Por ser cristianos Lejos de eximirnos De un compromiso en lo temporal Debemos asumirlo Pero con equidad y responsabilidad Siendo también Un modelo de cumplimiento Y de responsabilidad cívica Pidamos al Señor Tener el discernimiento De saber dar Lo mejor de nosotros Como buenos ciudadanos Pero lo más santo y óptimo de nosotros Como mejores cristianos Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente En el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora Sacramentalmente Ven espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas Que me separe de ti Que la bendición De aquel que es Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y les acompañe siempre Y Y Y Y Y